Las escuelas de nivel medio superior ya están en clases y con ellos se han incrementado las solicitudes de apoyo de materiales, entre las que destacan el mobiliario. Es por ello que los socios del Club Rotario Nugales Industrial hicieron la mañana de este 26 de agosto la entrega de 35 mesabancos, totalmente rehabilitados para que los jóvenes tomen sus clases de una manera mucho más cómoda. Vamos a seguir en la medida de nuestras posibilidades. Les comentaba, va a haber 30 unidades más que necesitan. Pues igual, tenemos algunas, tenemos 200 unidades que nos han donado de Estados Unidos, de Nugales, Arizona, del área de Río Rico. Probablemente en las próximas dos, tres semanas ya los empecemos a traer aquí a Nugales, Sonora, para restaurarlos y seguir con nuestra labor de seguir apoyando a las escuelas donde más necesidad exista. El constante uso hace que estos materiales se desgasten y la labor de los rotarios es el recolectar los cascarones y rehabilitarlos para entregas dignas que los estudiantes agradecen, ya que al menos en el C7-1 se veían en la necesidad de acarrear el mobiliario cada cambio de clase al ser insuficiente, ya que los alunos registran hasta 42 estudiantes por clase. Al menos en el último año rotario, los socios del club han dotado a las escuelas de 200 mesabancos nuevos y próximamente estarán en condiciones de una entrega similar gracias al apoyo de los socios de la Unión Americana. Muchas gracias por tener unos avancos, ya no se hacía demasiado falta, estar viviendo por ellos era una buena ayuda realmente y luego regresarlo era un caos. Pero muchas gracias por ver estos avancos, por los pacientes que supongo que generalmente los vamos a cuidar. Claudia Gómez, Meganoticias. Gracias por ver el video.